Rupa de corazón, gracias Esta es la nueva monía Desde donde somos, y donde somos, aquí estamos Contamos como siempre, raza, ronda, rebelde, clas Chama con la voz, capeta, dulzante, grita, niños, locos, del mar, los tres Malditos también, ya nos recordamos El biche, bueno, maldito, maldito Mario de Santa López ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Dizo que muchos nubes cruzan, que muchos nubes cuadras Seguiremos en los escuadres, raza, luz Y a toda madre, con los chupones, madre, ya presentes Para quien solo, la raza, más odiada, capitano, choco, de la veintidós Escuadrón, el club y el barrio Con dice famoso, Chaco, Antónico, Queta, Romero, Junior, Peluchico Chius, el cachorro, bueno, salvo lo mismo ¡A toda madre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, la, la! Dizo que los canjones de la revolución A la isla, las discos mueblan La familia roja, el pensabi Para los cuisados, el escupebla Hay yo para el pico, el sani Los prohibidos ¡Ajá! Esa chipán, chubi, que vivieron con la raza No me tuvieran Te contaría como se me iba a la banchi Y con el Noche Galleras ¿Te bajas por la? ¡Gripa nos charlar por la canzada! ¡Disto que me quedaron a todos locos! Marciano Marihuana Marciano Marihuana Marciano Marihuana con nosotros un saludo